Las actividades que realiza el Centro Cultural del Colegio de Arquitectos también se encuentran aquellas que tienen que ver con la relación entre la labor profesional y el mercado. Nos vamos al túnel con el arquitecto Norberto Chávez. ¿Qué es la crítica cultural? En el cual se desempeñan estas profesiones y los condicionantes que ese contexto le imponen a los profesionales. Tratando de señalar la escasa o margen de autonomía que tiene el profesional a la hora de definir una estrategia, un programa, una línea incluso estilística, un lenguaje. La ciudad y el sistema, los condicionantes del mercado, el mercado general, que son internacionales, no son de la ciudad en particular, sino del tipo de mercado postindustrial, que plantea condicionantes de hierro a la hora de hacer arquitectura, de hacer diseño, de hacer comunicación. Y el profesional inevitablemente tiene que responder a esos condicionantes con toda la idoneidad que tenga. Y esto genera una serie de conflictos, que si no se los interpreta a fondo, se caen en conductas o de culpa, o de negación, de rechazo, precisamente por no ir a fondo a comprender cuáles son las condiciones que el mercado impone al profesional. Así que es una charla de crítica ideológica. El arquitecto que digamos evolucionado, que ya tiene un trabajo para las empresas, para las instituciones, y que ha roto los compartimentos estancos, esto ya lo está incorporando. Trabaja en equipo con diseñadores gráficos, con industriales, incluso con interioristas. Así que el componente de comunicación, por ejemplo en un museo, o en un centro cultural, está presente desde el principio. Todo va a decirse que hay arquitectos que todavía siguen en esta especie de cápsula, donde piensan que la obra completa ya la desarrollan ellos acabadamente. Hay arquitectos, por ejemplo, que hacen un edificio corporativo y no tienen previsto donde va a ir el logotipo. Es bastante variopinto el panorama. Hay arquitectos que ya tienen un entrenamiento de trabajo en equipo con otros profesionales, incluso con gente de marketing, y arquitectos que todavía están en su burbuja autonomista de esta cosa de que la arquitectura resuelve todo integralmente y no necesita ningún tipo de respaldo, apoyo o acción conjunta con otros profesionales. Si el arquitecto tiene formación de arquitecto para empresas, evidentemente el perfil de la empresa, su vocación, su área de trabajo, su vínculo con los públicos o con la sociedad, debe reflejarse en el tipo de arquitectura. ¡Suscríbete al canal!